La persona con discapacidad mental puede participar en una sociedad que ofrece todos los apoyos. No es retraso, es persona con discapacidad mental o por mi nombre. No es angelito o pobrecito, es persona con discapacidad. No se dice sordo o mudo, se dice persona sorda o sordo. Si me ves en una esquina y me querés ayudar, primero pregúntame. Cuando vos veas a una persona sorda, hablale o oraliza de frente. Las personas sordas tienen derecho a pedir intérprete en cualquier lugar. Cuando una persona sorda entra a un lugar, a cualquier lugar, y no tiene accesibilidad, necesita, tiene derecho a un letrero de iluminación para personas sordas. Hay que recordar que soy una persona con derecho, sujeto de derecho. Primero, soy una persona. Si tenés dudas, pregúntame mi nombre. Soy una persona sujeto de derecho. Y luego, si tenés ganas, mencioná la discapacidad. Y recordad que no es mi discapacidad que me limita, es el entorno que me incapacita.